Buenas noches, hermanita María García, ¿cómo está usted hoy en esta noche? Bendecida para la gloria de Dios, ¿cómo están todos? Las personas que no la conocen a usted, cuéntenos de qué parte viene. Vengo de Salinas, California, amén, y pues contenta y bendecida de estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Hermanita, ¿nos puede contar acerca de la conversión al Señor? ¿Cómo usted entró al camino del Señor? Gloria a Dios, pues sería un testimonio larguisísimo, un testimonio tan hermoso que es una prueba tan, tan fuerte como es la enfermedad. Pero cuando empecé a servirle a Dios es a través de la enfermedad de mi hijo. Mi hijo a los cuatro añitos le diagnostican leucemia y es una prueba tan fuerte que no le deseamos nada a nadie en estos problemas de enfermedad. Pero para la gloria de Dios el Señor lo ha sanado mi hijo para la gloria de Dios. Va a cumplir sus 15 años y bendecida totalmente porque gracias a mi Padre Dios, Dios es grande y Dios sí es un milagro porque aquí está mi hijo para la gloria de Dios. ¿Cuántos años tiene sirviéndole al Señor? Pues, ¿cuántos? Déjame ver. Para la gloria de Dios, 12 años sirviéndole a mi Padre Santísimo. Aquí en el Ministerio Trigos tengo 5 años sirviéndole a Dios y bendecida y contenta porque realmente andamos por unos lugares tan hermosos a donde Dios nos lleva a sanar corazones destrozados, a entrar a través de la alabanza en un corazón de amor que es Dios de misericordia. Amén. Hermana, por último, ¿qué mensaje puede darle usted a nuestras hermanas o hermanos que están pasando por un momento difíciles? ¿Qué es el mensaje que usted les puede dar a ellos a través de estos medios? Híjole, hay tantas cosas que se pueden decir para que se acerquen al amor de Cristo. Es algo tan hermoso que no se puede explicar la misericordia de Dios. Pero si tú, mi hermano o mi hermana, estás escuchando, tienes un problema, acércate a Dios. O una enfermedad, no escondas esa enfermedad, no escondas ese problema, acércate a Dios porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden. Y cuando nosotros le abrimos ese corazón tan grande a Dios, Dios se manifiesta con aquel amor como el que tú no tienes idea. No esperes la prueba. En realidad, acércate a Dios porque Dios es amor, Dios es vida. Amén. Deje de decirle que a través de mi esposa Blanca, un día estaba escuchando una alabanza que la repetí, la repetí a cada rato, ¿verdad? Y yo, bueno, pues, ¿qué mi esposa escucha, no? Me impactó, me llegó directamente al corazón una alabanza que cantaban, Quiero llorar como un niño, ¿no? Y le decía a mi esposa, ¿dónde son? Pues, creo que son de Salinas, ¿verdad? Dije, ah, pues, vamos allá hasta Salinas a grabarlos, pero mire, el Señor me ha concedido hoy en esta noche conocerlos aquí. También quiero felicitarla. Tiene una voz muy hermosa. Hermana, pues, que el Señor me la siga bendiciendo grandemente. Y gracias por acompañar aquí la comunidad de la parroquia de San Antony, aquí en Manteca. Gracias, hermanita, y pues, que pasen buenas noches. Igualmente, bueno, pues, bendiciones para todos. Y no se olviden que Dios está vivo y que sí, Dios hace milagros. Y soy un milagro más del Rey de Reyes, del dueño de tu vida. Acércate a Él, que no cuesta nada. Amén. Gracias. Gracias.